A compartir la alegría de vivir Amigos, bañaré, esa tienda estará bien Yo quiero disfrutar, quitarme, respetar y reír ¡Ey! ¡Canta! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Canta! ¡Ey! ¡Canta! ¡Ey! ¡Canta! ¡Ey! ¡No voy a parar! El fin de semana pronto llegará Me voy preparando para descansar Voy a estar contenta, voy a estar feliz Hay mucha energía concentrada Y me quiero divertir, esta tienda quiero ir Bailaré, compartir la alegría de vivir Amigos, bañaré, esa tienda estará bien Yo quiero disfrutar y bailar y respetar ¡Ey! ¡Canta! 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 ¡Ey! ¡No voy a parar! Puede ser en esta fiesta donde voy a conocer Ese principio que en sueño me está haciendo enloquecer Puede ser en esta fiesta no hay un ocasion mejor si comido este pintado rechará mi corazón Me voy a preparar Las horas volarán, hasta el gran momento el gran día llegará. Me muero de emoción, no puede ser mejor. El cuerpo ya se mueve y me alpita el corazón. Y reír, cantaré, bailaré, moveré, cantaré, cantaré, no voy a parar. El fin de semana pronto llegará, me voy preparando para descansar. Voy a estar lontita, voy a estar feliz, hay mucha energía concentrada en mí. Me voy a preparar, las horas volarán, hasta el gran momento el gran día llegará. Me muero de emoción, no puede ser mejor. El cuerpo ya se mueve y me alpita el corazón y reír, cantaré, bailaré, moveré, cantaré, gritaré, no voy a parar. Puedo estar en esta fiesta, donde voy a conocer, ese príncipe que suena, me está siempre enloquecer. Puedo estar en esta fiesta, no hay un lo que hacer mejor, si no pido ser vital, me echará mi corazón. Puedo estar en esta fiesta.